Hola. Que no tenim res. Hola. 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 ¡Gracias! 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 Mira, unos chicos, cuatro, tres... ¡No, te lo puedo ver! ¡No, te lo puedo ver! ¡Ja, está bien! ¡No! ¡Ya te lo puedo ver! ¡Pero, bien! ¡No, bien! ¡No, bien! ¡Gracias! No, que ja l'hi tenia, eh? Que sí, nena, m'he sigut. No, si que jo podies no, es dèiem. Que hi sigut? Me cal, nena. Vos deu estar content amb mi. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, va. Va, que ara ho farem. Me cal, donde eres. Has anat a festa amb jo aquesta dins? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va, 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 que faràs corna. No, no, encara l'ha salat, eh? Va, va. Va, on, quin ja pot. No, 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 no. Quin barret li ha fet un cop de cul de terra. Vinga, va, va, passa, passa, passa. Va, va, corna. Bien, 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 está bien, nene. No, 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 donde estaba la portada. Va, va, tiruetes, se ha fet mal, ara. Fora, fora, fuera, aquí, fuera. A la mà, hòstia. Fas fet droma, aquest noi, eh. Ahora lo toquen bien. Ahora. Vuelve, vuelve. No soy el Barça, pero el Madrid. Vuelve. Muy bien. ¡Va, va, va, va! ¡Va, 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 va, va! ¡Va! ¡Qué la lástima! ¡Va! ¡Va, que están ya! ¡Van! 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 Bien, 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 bien. ¡Van! ¡Van! No piensa, no piensa, no piensa, no piensa. No piensa, no piensa, no piensa. No piensa, no piensa, no piensa, no piensa. 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 No piensa. No piensa, no piensa. No piensa. No piensa, 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 no piensa, no piensa. No piensa, no piensa. No piensa. ¡Ah, que es buena! ¡Va, ahora freno el 6é! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!